preparándose partieron en la primera ubicación por el centro señor sonrisa a corta distancia me lo robaste pasó al primer lugar, segundo señor sonrisa de quinta al segundo lugar tercero señor sonrisa en el cuarto por fuera en la curva de los 900 creída con razón en el quinto por los palos tírate un paso, en el sexto por fuera montón de gloria en el séptimo Practical Sisi en el décimo Urquín por fuera en la undécima ubicación el Joker tuvo décimo al girar a la curva mediante Wild War un compedio rojiente de Kashgar último quedó el arrugado dos cuerpos están entrando a tierra derecha me lo robaste en la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos segundo señor sonrisa en el tercero por fuera de quinta cuarto pasa abierto creída con razón último doscientos en el quinto gemóloga me lo robaste tres cuerpos en el segundo por el centro señor sonrisa tercero creída con razón cuarto por fuera gemóloga quinto de quinta me lo robaste mantiene tres cuerpos por fuera gemóloga pasó al segundo lugar fácil me lo robaste gana me lo robaste segundo queda gemóloga tercero señor sonrisa en el cuarto queda creída con razón en el quinto planche sexto queda por fuera un estar séptimo joker octavo king noveno de quinta décimo práctica el sexto un décimo el arrugado últimos lugares son para tirar de un paso en el penúltimo Wild War en el último montón de gloria Rodolf Quinete de Kashgar en esta decimonovena carrera Rodolf Quinete preparándose partieron en la primera ubicación por el centro señor sonrisa a corta distancia me lo robaste pasó al primer lugar segundo señor sonrisa de quinta al segundo lugar tercero señor sonrisa en el cuarto por fuera en la curva los 900 creída con razón en el quinto por los palos tírate un paso en el sexto por fuera montón de gloria en el séptimo Practical Sisi o está Gemulaga noveno a Iron Star en el décimo Urquín por fuera en la undécima ubicación el joker tuvo décimo al girar la curva me lo robaste me lo robaste de Kashgar último quedó arrugado dos cuerpos están entrando a tierra derecha me lo robaste en la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos segundo señor sonrisa en el tercero por fuera de quinta cuarto pasa abierto creída con razón último 200 en el quinto Gemulaga me lo robaste tres cuerpos en el segundo por el centro señor sonrisa tercero creída con razón cuarto por fuera Gemulaga quinto de quinta me lo robaste mantiene tres cuerpos por fuera Gemulaga pasó al segundo lugar fácil me lo robaste gana me lo robaste segundo queda Gemulaga tercero señor sonrisa en el cuarto queda creída con razón en el quinto planchea sexto queda por fuera Iron Star séptimo Joker octavo Urquín noveno de quinta décimo Practical Sisi un décimo la Ruga últimos lugares son para tirar de un paso en el penúltimo White War en el último montón de gloria Rodolf Quinete de Kachgar en esta decimonovena carrera mi